Saludos, este de hoy como cada semana será un encuentro muy musical, sin embargo tiene algo muy diferente, conoceremos la verdadera historia de Emiliana. Cuando yo empiezo a que diga que la guitarra, si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas y empezamos el trabajo. El prestigioso periodista Rafael Cao Fernández asistió al nacimiento de la famosa página creada por el gran Carlos Puebla, como todo música emplazó una cámara en la casa de Cao, precisamente ese comunicador nos hará hoy revelaciones muy interesantes. Para mí el periodismo, la realización, y pienso en aquel niño en aquel central San José, allá en las villas, a veces con los pantalones raídos, ¿qué iba a pensar yo que yo podía ser lo que fui? Pero esto no será todo, conozcan de inmediato al resto del elenco que interpretará para nosotros Pentagramas desde el occidente de la isla. Desde la misma portada nos acompañan preciosos girasoles. Esa flor une esta vez a Cuba y a Jerez de la Frontera. El amigo Pedro Grimaldi, voz de Andalucía Phil Comichion, en la tierra de Lola Flores, nos recibió. Abrió las puertas para el colectivo del Canal Educativo 2 cuando filmamos el documental Danza de Crines sobre el padre de la gran bailarina cubana Alicia Alonso. Grimaldi es músico, cantante y fotógrafo. Por Jerez de la Frontera recogió esas imágenes bellísimas que hoy todo música presenta y que tienen mucho que ver con el cierre de este tiempo televisivo. Quédense con nosotros y sabrán por qué. Michael Castillo, más que un sonero, es un versátil vocalista de la provincia de Pinar del Río. Asegura haber aprendido mucho mientras laboró junto a María Elena Lazo y con el grupo Cumbre, pero su sueño siempre fue dirigir una agrupación que se adaptara a su estilo. Ya el cantante lo consiguió, pero aún se presenta en los espacios pinareños también como solista. Un ejemplo lo tenemos hoy en la pista de Todo Música. Y si por un momento yo pudiera hacer el brillo de tus ojos para iluminar con más claridad este amor incierto. Esa mirada tuya me enamora, me confunde, me ilumina, me ensofoca, me domina, me apasiona. Mi corazón se desordena, poco a poco se congela, se ven un lato del pensamiento. Esa mirada tuya en medio de la noche brilla como un lucero que ilumina senderos, ilumina el cielo y no a mi corazón. Si por un momento yo pudiera hacer el brillo de tus ojos para iluminar con más claridad este amor incierto. Esa mirada tuya me enamora, me confunde, me ilumina, me ensofoca, me domina, me apasiona. Mi corazón se desordena, poco a poco se congela, se me nubla todo el pensamiento. Solo existe entre los dos un lenguaje natural. Si tú me miras y yo te miro, todo está dicho entre los dos. ¡Ey! ¡Anda! Esa mirada tuya siempre me dice algo, esa mirada tuya, ¡ay, tuya! ¡Mira! Estar enamorado es confundir tus ojos con el paraíso, gracias a la vida, gracias a mi Dios, porque de esa forma se lo hizo. Esa mirada tuya, siempre me dice algo, esa mirada tuya, ¡ay, tuya! Cuando te veo pasar, el alma se descontrola, que lindo se ve tu cuerpo, corazón, tu cara, tu pelo, tu risa, tu boca. Esa mirada tuya, que me mata, me enloquece, me arrebata, no, no te vuelvas a cruzar en mi camino. Esa mirada tuya, esa mirada tuya, si tú sabes que estar junto, corazón, es nuestro destino. Esa mirada tuya, que ya tú va a ver lo que vamos a hacer, sigue el reflejo en tus ojos, mujer. Esa mirada tuya, que ya tú me dice algo, esa mirada tuya, ¡ay, tuya! Esa mirada tuya, que ya tú me dice algo, esa mirada tuya, ¡ay, tuya! Solo existe entre los dos, un lenguaje natural, si tú me miras y yo te miro. Todo está dicho entre los dos. Pedro Grimaldi es un realizador de documentales que reside en Jerez de la Frontera, España, donde también representa Andalucía Field Commission. Gracias a la página de Facebook de Todo Música, recibimos estas fotografías suyas que reproducen girasoles y que hoy enlazan la música de España con la música cubana. Sabrán por qué al cierre. Y hablando sobre realizadores, Rafael Cabo Fernández es un periodista que ha hecho historia en la radio y en la televisión de Vuelta a Bajo. Su voz de locutor seguro y verbo elegante y asequible le permitió asumir retos hasta convertirse en un comunicador seguido por multitudes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Bueno, yo era allí periodista, director de programa. Hice allí un programa campesino porque en la isla no había nada. Se hace un llamado. Yo respondo a ese llamado. Pero, ¿qué relación tuvo este hombre con la música? Verdaderamente asistió al nacimiento de la página Emiliana del famoso Carlos Puebla. Hoy, también al cierre, lo sabrán todo. Indudablemente, María Elena Lazo es una de las mejores voces de Cuba. Después de pasar casi toda su vida en Pinar del Río, la principal vocalista pinareña decidió comenzar a trabajar permanentemente en la capital del país donde su hija Arlenis ha triunfado también para orgullo de su tierra natal. Madre e hija son grandes en lo musical e interpretativo y por eso quisimos que dejaran huellas en el proyecto Juntos por una Vez que produjo el Canal Educativo 2 de la Televisión Cubana. María Elena Lazo y Arlenis cantan una página del desaparecido compositor Ariel Alfonso, a quien Todo Música dedicará un homenaje muy especial en su próxima transmisión. Gracias por mi día de mayo en que tu vientre liberaba mis alas de tus rejas. Gracias por tu vuelo de gaviotas, compañera fiel de mi destino. Gracias por hacer de mi camino, implacable rival de la derrota. Gracias por la herencia de tus cantos y los sueños de agiganto cada día al despertar. Gracias por ser lluvia de alegría. Gracias por ser lluvia de alegrías, vencedora de tristezas, solo brilas por el amor que guardas sin fronteras. Gracias, gracias. Gracias, 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 surtidora de las aguas, Doble acero en que se afragua mi deseo de vivir. Gracias por las rosas que se crecen en mi pecho Mientras tu piel me merece Por ser el viento fresco que ennoblece Gracias Gracias por tu vuelo de gaviotas Compañera fiel de mi destino Gracias por hacer de mi camino Inflacable rival de la derrota Gracias por la herencia de tus cantos Y los sueños que aquí canto Cada día al despertar Gracias por ser lluvia de alegrías Vencedora de tristezas Solo mías Por el amor que guardas sin fronteras Gracias Gracias Por ser el viento fresco que ennoblece Gracias 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 madre Aunque no nació en Pinar del Río Rafael Cao Fernández Se siente hijo de Vuelta Bajo Y aquí desempeñó una brillante carrera como periodista Yo nací en Zulueta A Pinar del Río Llegué Inauguré el socialista El guerrillero Radio Guamá Trabajé en cadena occidental allá en Juan Antonio de Laya Desde allá vengo Y cuando viene Telepinar Se me asigna para empezar a trabajar en Telepinar En su hogar recibe hoy a los amigos Y cuenta sus hazañas radiales y televisivas Que como a él Se le quedaron para siempre en el corazón A la tierra pinareña Que lo hizo su querido hijo adoptivo Para mí la televisión Otro logro de mi vida Aunque no se dedicó ni a componer ni a cantar profesionalmente Rafael Cao Fernández Guarda un vínculo muy especial Con el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo Asistió al nacimiento de la página Emiliana de Carlos Puebla La medalla que hay que darle Hay que inventarla todavía Veo en él ese cantor del pueblo Veo en él la patria Hoy al cierre Cao Nos dirá que recuerda de aquel acontecimiento España no solo ha sido el país Que le abrió las puertas al canal educativo 2 De la televisión cubana Para filmar el documental Danza de Crines También para rodar varias emisiones especiales De todo música Allí conocimos y entrevistamos a Miguel Poveda Pero también a otros importantes artistas España la vio nacer Y Egipto le domó el talento Más de 15 años de estudio y experiencia La hacen una bailarina capaz de adentrarse En diferentes expresiones danzarrias La bailarina Sonia Cruz es una fiel amante de Cuba Y por ese motivo la quise registrar en el próximo video Que filmamos por las calles de Zaragoza Y en especial para nuestro tiempo televisivo Yo supe lo que anhelabas cuando me viste Y un desbordante cariño Y un desbordante cariño lleve hasta ti Por eso hoy que estamos lejos Y un desbordante cariño No dudes que al entregarme dejo raíces Y en ese huerto que hicimos quedó mi amor Sembrado como se siembra el alma cuando se ama Con una mezcla de goces y de dolor No olvides que a donde vayas yo voy contigo No olvides que a donde vayas te llevo en mí Tú eres el corazón que alienta mi pecho Si busco de tu pasado lo que viví No olvides que a donde vayas yo voy contigo No olvides que a donde vayas te llevo en mí Yo soy ese sentimiento que no te falta Si buscas en mi pasado lo que te di No olvides que a donde vayas yo voy contigo No olvides que a donde vayas te llevo en mí Tú eres el corazón que alienta mi pecho Si busco de tu pasado lo que viví No olvides que a donde vayas yo voy contigo No olvides que a donde vayas te llevo en mí Yo soy ese sentimiento que no te falta Si buscas en mi pasado lo que te di No olvides que a donde vayas te llevo en mí No olvides que a donde vayas yo voy contigo Rafael Caos Fernández asistió al acontecimiento y ahora lo evoca. Miliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Miliana todos los días se levantaba por la mañana y decía, Caos, ya está el café. Miliana no se demora, y en la colada siempre es puntual. Llega Carlos Pueblo a la isla para hacer actuaciones y para estar también en emisoras. Y como a los cinco días por ahí, Caos, Jaime, Carlos, Carlos, ya está el café. Mi socio me llama, sí, mi socio, porque era mi socio también, y me dice, oye, pájaro prieto. Ah, porque cuando llega a la isla me nos presentan y yo soy cabo, dejo de decirme cabo. Dice, no, eso allá, porque provincias orientales, pero allá, allá lo que en la sierra hay muchos pájaros prieto. Que esconden las cosas. Y entonces me llama y me dice que ocupemos una madrugada. Él quiere hacer un trabajo. Una canción, tiene que ser una canción, ¿no? Díceme, sí, una canción. Y cuando yo empiezo a creer aquello y a guitarra, tacataca, tacataca, tacataca. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas. Y empezamos el trabajo. A grabar. Yo me dice, Luisito, déjame decir que de verdad conmigo y aquello. No fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café. Había un programa que hacía Julio Batista por la mañana en Radio Reverde que se llamaba La Gran Cadena de los 10 Millones. Te estoy hablando del año 70, ¿eh? Yo lo estrené. Yo tuve el privilegio de estrenar ese tema. Bueno, el otro día, por la mañana, yo salí con eso. Julio contentísimo. Yo lo recuerdo como aquel cuadro que hay allí. Que es el premio por la obra de la vida. Como esa cajita del 57 aniversario del ICRT. Los 50 en la Unión de Periodistas de Cuba. Tener una esposa como Georgina. Dos hijas como Ariadne y como Greta. Que son cosas grandes en mi vida. Así recuerdo yo eso. Carlos Puebla. Era monachón, jaranero, compartidor. Tuvimos una amistad muy grande. Tanto que después de eso, después de estar en la isla. Cuando venía Pinar del Río, iba a mi casa. Y estábamos allí, se armaba la fiesta. Y él muy contento. Y yo más contento todavía. De que la gente viviera, que a mi casa iba a Carlos Puebla. En el periodismo y en todas las ramas, son muchos los nombres ilustres que honran a Pinar del Río. Aquí en el occidente nació Aldo, un tercero mayor. Un hombre que escribió una historia muy singular desde el occidente de la isla, para todo el mundo. Desde la portada hablé sobre los girasoles que Pedro Grimaldi nos envió gracias a su cámara y por la página de Facebook desde Jerez de la Frontera. Y este ha sido un enlace muy especial hoy, precisamente para unir a ese amigo español y a tantos otros amigos que en España abrieron puertas para el Canal Educativo 2 con artistas de nuestra isla. En particular, con Aldo del Río, quien filmó gracias a la disquera Colibrí en el municipio de Viñales, un videoclip que todo música se complace siempre en presentar. Aldo del Río es otro de los triunfadores.